¡Suscríbete al canal! ...conforme vaya pasando los minutos aquí en este encuentro. Algo muy interesante es que la forma de eliminar a cada luchador es únicamente proyectándolo por encima de la tercera cuerda. Emperador Azteca comienza con el castigo en contra de Azrael, integrante de la compañía de Lucha Time... ...y logra poner en una posición bastante comprometedora a Azrael para que venga con estas patadas en contra de Azrael. Esto lo hacía Bello Caliba pero con la cabeza por delante, ¡qué topetazos al estómago! Por lo pronto Emperador Azteca contra Azrael en este Royal Rumble en juego el campeonato crucero. A ver quién va a salir del vestidor, esto está muy interesante. Alguien viene, alguien viene, Johan. Suena la música de nadie más y nadie menos que Vasco Junior. Y ahora, mientras esté recibido por el público, continúan las hostilidades. Y un Emperador Azteca muy concentrado porque mientras está esperando a Azrael o castigando a Azrael... ...ya está esperando también a Vasco Junior. Es una postura muy complicada la que tiene este luchador porque tiene que buscar no salir... ...de ser la última persona en quedarse en la lucha porque si no, pasa automáticamente a ser excampeón de peso crucero... ...aquí en Caos Ducha Libre. Ahí va Jessy, 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 tope suicida contra Emperador Azteca que es el campeón todavía. Jessy el Vasco Junior llegó pero prendidísimo. Llegó prendidísimo Jessy. Azrael de malas condiciones, Emperador Azteca tratando de reponerse. Este es uno de los delincuentes, Jessy. Saludos al gran Galactar que también formó parte, forma parte de esta facción. Alguien viene, alguien viene. Jessy deja de golpear a Azrael para voltear hacia la rampa escenario. Es el turno, señoras y señores, de un luchador proveniente de Querétaro. El Halcón Negro Junior, que ahora toma muchísima velocidad y tremenda plancha con la que castiga Vasco Junior. Va a las cuerdas, se impulsa desde la segunda y un excelente tope con el que castiga de esta forma. Se encuentran en el centro del ring en un choque muy pero muy interesante. Halcón Negro y Emperador Azteca y qué forma de proyectarlo. No ha habido ningún eliminado porque como hemos visto, ninguno ha salido por encima de la tercera. Impulsado por uno de sus compañeros, entonces ninguno ha sido eliminado. Y algo que hay que recalcar, señor Andrés, es la corpulencia tanto del Emperador Azteca como del mismo Halcón Negro. Con un físico bastante pero bastante trabajado y muchísima agilidad como lo vemos en estos preciosos momentos. Auténticas montañas de músculos y un estilo vertiginoso, lleno de plasticidad por parte de este chico dorado que es Halcón Negro Junior. Recordamos al primer Halcón Negro, el español Manuel Quintana, que perdiera la máscara contra el santo allá por 1955. Alguien viene, alguien se acerca. Lo comentábamos hace unos instantes, la presencia del Presero Junior no la terminábamos de entender. Pero es que era una sorpresa que tenía preparado Caos Ducha Libre para este evento y para este encuentro en general por el campeonato crucero de aquí, de Caos Ducha Libre. Vemos como Frecero toma velocidad y ven las tijeras de parte del Presero Junior. Toda la masa, toda la corpulencia de un luchador como Frecero termina respondiendo con la agilidad increíble de parte de este luchador que termina siendo proyectado al esquinero con estas excelentes patadas de parte de Emperador Azteca. Falla con el golpe y Frecero da un excelente lazo. Termina poniendo a Emperador Azteca en una postura bastante compleja porque la patada viene de parte de Frecero Junior. Excelente lazo para tumbar de una y derribar así a el halcón negro. Va luego con Vasco y es el turno de Israel porque el castigo, la corpulencia y realmente la forma de luchar de parte de Frecero Junior es de destacar. El público contando, Yogan. El público contando porque ya se rima otro personaje en búsqueda del campeonato crucero. ¡Ándale, la iguana! Y eso se acababa en hace unos instantes de ponerse en una situación de rivalidad compleja. Veamos cómo Mister Iguana termina entrando de esta forma. Excelente pasada de estilo japonesa. Replica la dosis con Masco Junior. ¿Quién es el siguiente? Mister Iguana espera. Sin embargo, Azrael falla con el golpe y ahora tremendo machetazo al pecho. Y bueno, a ver de qué lado masca la iguana. Ahí lo trae, mascando, mordisqueando. Y se encara con el que fuera su gran compañero y amigo, casi hermano. Qué falta de respeto por parte de Frecero. Arrebatarle su querida mascota, lo levanta en vilo. ¡Vámonos! Topetazo como Ariete lo manda contra Azrael. Un duelo de muchas alternativas. ¡Fuera! ¡Fuera Azrael! Azrael, como bien lo comenta el sonido de locales, el primer eliminado. Sin embargo, Mister Iguana logra eliminar al Frecero Junior da una. ¡Viva la inteligencia del reptil fino! Sin duda alguna se puso, como bien lo dice él, muy pero muy verde para terminar castigando y haciendo que salga su antes compañero, el señor Frecero Junior. Y mientras vemos como Alcón Negro y Vasco Junior intentan hacer que Mister Iguana salga de la contienda, vemos la entrada de un luchador internacional como lo es Supernova. Supernova casiga con el peluche, la iguanita y vemos como Mister Iguana ha hecho incluso de a poco que sus oponentes salgan del helonado, no descalificados pero sí tomarnos un descanso. Vemos como Supernova va a las cuerdas de esta forma, se impulsa de esta manera y unas excelentes cijeras tomando la cintura de su oponente con las piernas justamente y toma velocidad porque toma este juego de cuerdas y una excelente patada a las piernas. Muy espectacular la tijera al cuerpo por parte de este muchacho Supernova. Recordamos también la tercera lucha de la inauguración en el 55, Mario Tello, el rey del tope suicida, 100% Reggio Montano, el roble de Monterrey. Se enfrentó al rubio Carlos Lagarde. Esa fue la tercera lucha de aquel 23 de octubre de 1955, la iguana en la lona, la patada de la iguana en pleno rostro de Supernova. Bobby Franco tercero a la expectativa, suena la música, él viene, él viene, se acerca, sigue el Royal Rumble. El público contando. ¡Fuera la iguana! Iguana ha sido descalificada y a modo de sorpresa también vemos la llegada del luchador como es en la Australia Suicide. Sube la tercera con muchísima velocidad y aunque ya la espera Vasco Jr. logran zafarse del castigo de parte del australiano y qué forma de responder tan veloz de parte de Australia Suicide. Esquiva el golpe, excelente mortal, Supernova elimina el halcón negro. Patada tremenda aplicada de parte de Australia Suicide, toma velocidad y justamente por el medio de la segunda y tercera cuerda logra ese excelente tope. Va al otro lado con este excelente tornillo aplicado en contra de Vasco Jr. Enloquecido el suicida, haciéndole honor a su nombre de batalla, Australian Suicide Patadón sobre el emperador azteca. Y allá ofrecero maltratando a Mister Iguana sin ninguna consideración, la Iguana no se deja. Y acá en el campo de batalla quieren aventar al suicida afuera del cuadrilátero. Suena la música de otro de los integrantes de los delincuentes. Rico Rodríguez, el castigo con el que terminan sacando afuera del ring a Vasco Jr. Llega el amo y señor también de Puerto Rico, 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 Rico Rodríguez. Se inició aquí en la Coliseo con el nombre de Junior, luego fue Furor, ahora es Rico Rodríguez, uno de los grandes delincuentes de la lucha libre. De esquina a esquina Supernova es impulsado por este Rico Rodríguez, también conocido como Furor, como bien lo comentábamos. Y ahora el lazo viene de forma muy severa aplicada de parte de este Rico Rodríguez. Pero la patada de reversa que aplica Emperadora Seca termina sorprendiendo. Y de esta forma con estos antebrazazos castiga a Rico Rodríguez, muchísima severidad. Y ahora va a las cuerdas de esta forma tomando muchísimo impulso, pero es Rico Rodríguez y termina catapultándolo de esta forma con este bombazo. Vemos ahora un clash, un castigo característico de AJ Styles y es muy bien aplicado por parte de Rico Rodríguez. Recordamos al criollo, tío abuelo de Rico Rodríguez, Pablo Chafino. Empieza a sonar fuerte la música, el público empieza a contar y a contar. Sigue el Royal Rumble en el gran torneo por el campeonato de los cruceros. La epidemia H1-1 en su máximo acción. Epidemius es el indicado para continuar con el calor de esta contienda y el público está viendo a un regio que es excelente. Vemos cómo resulta eliminado Vasco Jr. de forma sorpresiva por parte de Supernova en lo que Epidemius hacía su aparición. Con Rico Rodríguez señala Epidemius al luchador local. Dos regios que se encaran en el centro del enlonado de la arena Colisión de Monterrey en ese 64 aniversario. Señoras y señores, no olviden compartir todo el contenido que ven aquí en sus redes sociales para que sigamos subiendo más y más Lucha Libre, más transmisiones y más eventos en vivo aquí de Caos Lucha Libre y de Lucha Time, Promociones Cadena y demás empresas promotoras aquí en el norte de la República. Muy espectacular la entrada de Epidemius, la vestimenta muy original dominando a Supernova. Este duelo inédito, Epidemius contra Australián Suicida. Lo tienen todo lo alto y desnucadora tremenda por parte de Epidemius. De la escuela de Mr. Lince. Vaya castigo. Que se lleva a Emperador Azteca por parte de Epidemius. Oro Negro, la gran revelación de la lucha de Región Montana. No nació aquí, pero aquí se está forjando Oro Negro. Creo que ya desalojó Epidemius o ya quedó fuera. Como bien lo comentaba señor Andrés, Epidemius fue eliminado y qué excelente suplex de parte de Oro Negro. Este encuentro me parece muy interesante entre el australiano y Oro Negro porque Oro Negro tiene una escuela de mencionar realmente en la lucha olímpica. Vemos la fortaleza física de un luchador joven como Oro Negro con todas las aspiraciones de llegar lejos en este mundo de la lucha libre. Se encarga ahora con elementos de peso como ves el Emperador Azteca, como lo es Supernova. El rico Rodríguez o antes llamado Furor termina impulsando con esas tijeras afuera del enlonado a el Emperador Azteca y se repone de a poco Rico Rodríguez que se encuentra con Oro Negro quien hace unos días se habían encarado de las redes sociales y se habían dicho fuertes cosas. Ahora comienzan los golpes, el toma y deja que es interrumpido por Supernova. Oro Negro, una de las gratas revelaciones de mucha actualidad. Doble lazo al cuello para Supernova, falla Oro Negro, el colazo por parte de Rico Rodríguez. La bomba de Puerto Rico, afuera a volar Rico Rodríguez, queda afuera Rico. La llegada de un luchador proveniente de igual forma del norte de la república que ha mostrado cosas interesantes como lo es Dillon. Sube de a poco y se acerca al enlonado para encararse con luchadores de peso como Supernova, como el australiano y como el Oro Negro. Y el Emperador Azteca quien ha decidido tomar un pequeño descanso de forma muy inteligente porque empezando con el calor de la contienda a lo mejor es complicado aguantar todo el tiempo en el centro del ring. Entonces el descanso que se dio el Emperador Azteca es incluso hasta estratégico muy bien pensado para poder reponerse en unos instantes. Dillon, de mencionar, tamaño importante, peso importante, cae de una y muestra agilidad en contra del australiano. Y excelente Spanish Fly desde el centro del ring de parte de Dillon. Aquí tenemos a Oro Negro coordinándose con Emperador Azteca, pareja fúnebre en este gran torneo Royal Rumble. El torneo por el campeonato de los cruceros, versión caos. Lo levanta en vilo, lo azota. Dillon haciendo de las suyas, viene fresquecito, los demás ya están ya trabajados. Pero bueno, son las cuestiones del Royal de este torneo. Allá Astralian suicida. En las alturas, Dillon. ¡A volar! Lo aventó Supernova. Buena Dillon. Supernova en una posición bastante complicada porque en la ceja del aeronado puede ser eliminado con muchísima facilidad. Toma también de bastante velocidad Oro Negro. Y de una es acá, por parte de Supernova. Quedan únicamente tres gladiadores en el centro del ring. Supernova, el Emperador Azteca y el suicida australiano. Esto se pone bueno, todo queda en un triangular entre Supernova, australian suicida y Emperador Azteca. Como quien dice, como quien dice AAA, Naucalpan y el toreo. Sale de una Emperadora Azteca por en medio de la segunda cuerda. Que es algo que hemos comentado, el estar fuera del ring le permite descansar a nuestro campeón. Quien tiene que aguantar el calor de la batalla. Y vemos como dos luchadores, como bien lo comentábamos. Incluso Supernova viniendo de una dinastía importante del mundo de la lucha libre. Se encara nuevamente un australian suicide que no le saca a enfrentarse con un Supernova. Vemos como baila, hace mofa y se burla de su rival. Y golpe al pecho de parte de Supernova. Golpe tremendo por parte de australian. Sigue golpeando. No se deja Supernova, la filomena. La creación de Murciélago Velázquez que popularizara a Roberto González Cruz. El solitario a volar. El australiano desaloja el ring. Supernova ha logrado eliminar al mismo Australian suicide. Y hace que quedan únicamente en la contienda el emperador azteca en contra de este Supernova. Que como lo comentamos, en el momento en el que ingresó. Es un luchador con una carrera amplia que ha estado en bastantes lugares importantes. Yo pudiera mencionar los sitios más importantes y empresas en general que han dado de calor en el haber del tiempo. Bueno, han formado parte de la carrera de Supernova. En la actualidad, siendo un luchador activo particularmente en Nación Lucha Libre. Está haciendo cosas muy, pero muy interesantes en este nuevo aire que ha tomado su carrera. El campeonato crucero de caos en juego. Ya nada más quedan dos de lo directo por el campeonato crucero. Emperador Azteca contra Super, Super, Supernova. Toque de espaldas, toque olímpico. No prospera el referee Bobby Franco tercero. Muy atento, Laura Carrana por parte del emperador Azteca. Dos, dos solamente. Recordamos aquella polémica batalla de campeonato mundial. La primera batalla de campeonato mundial aquí en la Coliseo. Corrió por cuenta del Santo contra Rolando Vera. Ganó Rolando Vera y lo desconocieron, hágame favor. Después el maestro fue hasta la capital a destronar. Ya definitivamente al enmascarado de plata. Una historia riquísima la de la lucha libre-región Montana. Algo que valdría la pena comentar es que ahora que se han quedado los dos en este mano a mano, ya podemos, ya el referee puede comenzar con el conteo de 13-1 reglamentario para definir al ganador de esta contienda. Ambos luchadores se han metido con algo personal que es una incógnita. Tanto Emperador Azteca ha rasgado la tapa de Supernova como Supernova ha rasgado e intentado dañar la incógnita del Emperador Azteca quien recibe este tremendo golpe al pecho pero lo replica. Va y viene, va y viene el castigo con muchísima severidad. Supernova invita al Emperador a tomar las cuerdas y así lo hace. Falla con el golpe, sin embargo Emperador Azteca de esta forma con este tremendo mortal castiga a Supernova. Precioso mortal, mortal al frente por encima de la tercera cuerda por parte del Emperador Azteca. Se vio maravilloso, se vio precisamente así como todo un emperador a la hora de volar. Bien por este muchachón que nos ha cautivado con su gran estilo. Emperador Azteca por algo es el campeón. Aún el que trae la máscara rota, sube, trepa salvajemente a Supernova para continuar la batalla. Amenaza con volar Emperador Azteca. Y el Emperador muela con un codazo desde todo lo alto. El toque de espaldas, el conteo del referee. Dos, aún respira Supernova. Dos palmadas únicamente, señoras y señores. El conteo queda únicamente en dos. En lo que Supernova se va reponiendo de a poquito. Emperador Azteca está intentando mostrar lo mejor de su haber luchístico. Supernova esquiva el golpe de Emperador Azteca. Sin embargo, es impulsado de esta forma por la ceja del enlonado. El golpe al pecho fue severo y Supernova está esperando en la ceja del ring. Sin embargo, logra meterse en lo que el mismo Emperador Azteca se desliza de mantequilla. Y viene el vuelo de Supernova con este tremendo tope en toda la humanidad del Emperador Azteca. Como un bólido se lanzó Supernova sobre la humanidad del Emperador Azteca. Amigos aficionados, gracias por seguir esta transmisión a toda la gente bonita a través de las redes sociales. Las redes sociales que están marcando la pauta en esta era contemporánea. Así que tenemos ahí a Bobby Franco III contando los 20 segundos. Supernova y Emperador Azteca regados fuera del cuadrilátero. Como dijera los colonistas de antaño, andan recogiendo corcholatas. Emperador Azteca es subido ahora por Supernova y el conteo comienza. Comienza uno, dos y queda únicamente en dos palmadas. E intenta nuevamente Supernova continuar con los conteos. Pero me parece incluso una estrategia mala el que después de ver que Emperador Azteca aún tiene energías. Intentar iniciar un conteo. Yo creo que lo conveniente sería continuar con el castigo. Y así lo hace Supernova porque logra derribar de esta forma justamente al Emperador Azteca. Y con esta casita se lo lleva para que el conteo comience. Uno, dos y únicamente dos palmadas, señoras y señores. Ya Merito ganaba Supernova sobre el Hércules fúnebre. El Hércules negro, Emperador Azteca. Tira una patada, se la detienen. ¿Qué manera de improvisar la rana? El referente contando dos. Bueno, es un duelo angustiante. Parece que gana uno y gana el otro. Supernova contra Emperador Azteca. Yo diría, Johan, que es una digna final de aniversario. Sin duda alguna un encuentro que a lo mejor alguno de nosotros hubiéramos imaginado. Yo presuponía que como Emperador Azteca era el campeón. Tenía que hacer mucho de sí para lograr llegar a este punto de la contienda. El mérito para él porque realmente ha hecho cosas muy buenas y ha aguantado el castigo de todos los rivales que han subido. Sin embargo, el último reto que representa Supernova es importantísimo porque está a nada de realmente retener el campeonato de Key Crucero de Caos Ducha Libre. Vemos como de forma sorpresiva amarra Supernova. El conteo comienza. Uno, dos y únicamente dos palmadas, señoras y señores. Supernova patada de esta forma el Emperador Azteca. Qué talento de Emperador Azteca para improvisar esa rana maravilloso. Este Emperador Azteca, amigos. Continuamos, funciona aniversario aquí en la Coliseo de Monterrey. Y el público aplaudiendo. Ha inspirado en lo que está haciendo Supernova. Dos muchachos que no son de Monterrey pero que están poniendo en alto el nombre de la Coliseo con este luchón que están ofreciendo. Qué buena derribada de estilo japonés y la forma en la que amarra los brazos de su rival para aplicarle esta llave de reinición que muy probablemente no tendrá escapatoria para Supernova. Busca aproximarse a las cuerdas con los pies. Sin embargo, no lo puede hacer y parece ser que se ha rendido. El refri anuncia que la lucha ha terminado porque el Emperador Azteca ha logrado rendir a Supernova. Y qué manera de rendir con ese castigo fuerte al cuello. Y ese castigo también muy fuerte al brazo. Una especie de nudo. Y Emperador Azteca. Emperador Azteca triunfando. Una gran victoria. Un torneo tremendo de principio a fin. Muy emotivo. Una felicitación, Johan, a todos los que tomaron parte en este gran torneo Royal Rumble. Y el Campeonato Crucero de Cabos sigue siendo para Emperador Azteca. Señoras y señores, nos invitamos a que compartan esta transmisión. Como lo hemos comentado en toda la velada, es importantísimo para nosotros que interactúen vía redes sociales con las cuentas oficiales de Cabos Ducha Libre. Celebrando en esta ocasión el 64 aniversario de la Arena Coliseo de Monterrey. Si ustedes quieren más transmisiones, más contenido, más luchas, más entrevistas y en general mayor calidad al momento de compartir Lucha Libre. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y ahí nos encuentren compartiendo todo nuestro contenido y dándole me gusta y reaccionando a nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.